La verdad la he pasado muy bien, yo no me imaginé hacer tantas cosas, yo solo pensé que en mi primer año cuando comencé iba a bailar en el campo, pero la verdad he podido viajar por todo el mundo, he podido estar en la comunidad ayudando a mucha gente que lo necesita, he dado hasta noticias para los Miami Dolphins, he hecho cosas que yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo, así que estoy súper feliz y me siento muy realizada. Yo pienso que una de las cosas más difíciles para mí en específico ha sido estudiar y bailar a la misma vez, yo tengo un sky job muy difícil, pero siempre he priorizado el baile y siempre lo he hecho todo al máximo, siempre he tenido que luchar un poquito más, nosotros tenemos mucho entrenamiento, mucha gente no sabe, nosotros practicamos muchas horas, tenemos que vernos en forma, tenemos que tener una buena imagen, hablar bien, eso es un paquete de cosas, entonces pienso que lo más difícil ha sido eso, ha sido mezclar esas dos cosas en mi vida. Yo siempre le digo a todas las muchachas que conozco, todas las que quieren ser bailarinas o que quieren ser periodistas, lo que quieran llegar a ser, yo pienso que tienen que metérselo en la cabeza y tienen que creérselo, cuando se lo crean y cuando luchen duro, lo van a alcanzar. ¡Gracias!